Hola, el día de hoy yo vengo a hablarles de un libro titulado 1984 y fue escrito por George Orwell. Este libro nos relata la vida de un personaje llamado Winston Smith, vive en una Inglaterra gobernada por un partido totalitario. Este partido manipula la información para controlar a sus ciudadanos para que no se cuestionen su forma de vida, creando enemigos externos para así poder manipular a la sociedad a partir del miedo. También hay una manipulación del lenguaje para crear una realidad con la idea de lo que no se dice no existe. La vida del personaje se pone en peligro cuando empieza a pensar por sí mismo, ya que el gobierno observa a cada individuo con cámaras que están situadas en toda la ciudad y no dejan que las personas tengan su vida íntima. También hay denuncias de los ciudadanos que ayudan a que el orden establecido no se altere. Lo interesante de este libro es que bien podemos comparar las situaciones que aquí se plantean con nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, nos dice que hay una realidad a partir de las noticias falsas. Esta realidad es contada a partir de solamente una visión, que es la visión gubernamental. Y también hay una manipulación de todos los medios de comunicación en donde cada día se va borrando la historia que va aconteciendo en la vida diaria de los seres humanos. Otra parte que es muy interesante es la saturación de la información que se plantea aquí, ya que esa saturación no da alternativa a que haya otras expectativas de vida y simplemente las personas se tengan que conformar con lo que tienen o con lo mucho o poco que tienen. Y bueno, entonces esta sería mi recomendación por el día de hoy y espero les agrade. Gracias.